Hola que tal, bienvenidos a Header Videos y estamos hoy de aquí para hacer la actividad 3 de la semana número 6 del plan educativo Aprendamos Junto en Casa. Ya somos más de 3 mil suscriptores, así que muchísimas gracias por la confianza en este canal. Estamos tomando en cuenta muy en serio tus comentarios y sugerencias. Y si tú no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a Header Videos. ¡Comencemos! Actividad 3. Escuchar. Materiales. Para esta actividad necesitas 30 granos, puede ser trigo, garbanzo, frejol, lenteja, etc. Una bandeja o tarrina larga reutilizable, algodón o retazos de tela, lápiz, papel, un frasco de vidrio o botella reutilizable, una liga o elástico. ¿Sabías qué? Nuestra comunidad y nuestro cosmos están protegidos cuando reconocemos que cada acción cuenta para el cuidado de los seres a nuestro alrededor. Buscar equilibrio en los alimentos, los afectos y las acciones fortalece el tejido que nos une. Presta mucha atención a cada elemento, ser u organismo. Usa tu sentido. Siente cuando el viento pasa. Muchas veces es agradable. No susurra. En otras ocasiones es muy fuerte. Como la lluvia que cae. Rebota en el piso y lo pinta en diferentes formas. Observa las plantas que crecen a un ritmo rápido o lento. Otras que tienen muchos colores. Las nubes se mueven. Quizás dibujan lo que sienten. La luna nos muestra sus diferentes formas. Y lo hace durante la noche. O cuando quiere durante el día. ¿Sabías qué? La luna no crea su prota luz como el sol. Cuando vemos la luna, son solo las partes iluminadas por la luz solar. Las diferentes formas que vemos de la luna son las fases lunares. A la luna le toma alrededor de 29 días. Para ser exactos 29 días, 12 horas, 44 minutos. En dar la vuelta al planeta Tierra. El ciclo completo llamado lunación ocurre cuando la luna pasa de verse grande y brillante a pequeña y oscura. Para de regreso, volver a verse grande y brillante. El ciclo lunar es la manera en que la luna nos habla. Gracias a eso, desde hace muchísimos años, el ser humano ha podido descubrir y conocer más sobre lo que habita en el planeta Tierra y fuera de él. La luna te acompaña en tus exploraciones semanales. Gracias a ella sabemos si es de día o de noche. Si el mar se agita. O si debemos cosechar o sembrar alimentos. ¿Sabías qué? La savia es el líquido espeso que circula por los vasos conductores de la planta para nutrirla. Es decir, para alimentarse. ¿Te diste cuenta cómo la naturaleza nos habla de distintas maneras? En el frasco de vidrio, coloca los 30 granos. Cuéntalos y cierra el frasco. Luego sacúdelos y escucha el sonido que imite. ¿Qué recuerdo te trae? A través de tus cuidados vas a hacer que cada uno de esos granos germine y brote. Germinar es el proceso mediante el cual una semilla crece y se desarrolla hasta convertirse en una planta. Cada uno de esos granos es diferente en tamaño, forma, color, etc. A pesar de sus similitudes. ¿Encuentra las diferencias? Ahora vas a remojar los granos. El tiempo que requiera. Puede ser un periodo de 2 a 8 horas. Según su tamaño o característica. Mientras tanto, crearás el hábitat necesario para cuidar y germinar los granos. Una vez remojados los granos, sácalos del agua y colócalos sobre el papel, la tela o el algodón. Ubícalos en un lugar donde reciba luz y un poco de aire. Cuando termines, rígalos con agua. Durante la semana, cada grano comenzará a brotar. Si pusiste distintos granos, lo harán en ritmos diferentes. A continuación, mira cómo fue mi proceso de germinación. Mira este embrión. Ya le salió un ápice o raíz. Y pasando unos días, le saldrán a todos o la mayoría de ellos. Según los granos que hayas puesto, estos germinarán de manera diferente. Recuerda que al igual que tú, los brotes necesitan agua. Rígalos todos los días o cuando parezca necesario. Ten cuidado porque mucha agua los puede ahogar. En una hoja de papel, dibuja el resultado final de tus brotes. Obsérvalos, siéntelos y representa ese hábitat y cómo lo has cuidado. Guarda el dibujo en tu caja portafolio. Cuando tus brotes estén listos, parecerá un bosque o un manglar. ¿Lo puedes ver? No te frustres si alguno no germinó. De seguro lo hará después. Y si no, puedes volver a intentarlo. ¿Sabías qué? Los brotes que germinan pueden comerse o sembrarse. Al momento de recibir agua, sol, aire y tus cuidados, las semillas se transforman y aumentan los nutrientes que hay en el interior de los granos. Por eso podemos comerlo o colocarlo en la tierra para que crezca una planta. Y eso fue todo en la actividad del día de hoy. Nos vemos en la actividad número 4 que es compartir. Y recuerda, si no te has suscrito a Header Videos, ¿qué esperas? Suscríbete ahora. Pincha este botoncito que está aquí. Muchas gracias por suscribirte. Nos vemos. ¡Chao!